Lil Wayne ha estado pasando su cuarentena haciendo Young Money Radio. A finales de abril, el rapero lanzó su programa en Apple Music donde presenta invitados para hablar sobre todo, desde deportes, comedia y más. Si se están preguntando dónde ha estado escondido durante los últimos dos meses, Lil Wayne vive en una mega mansión frente a la costa de la playa de Miami que es digna de la realeza y viene hasta con un foso. Y en este video veremos el palacio que Lil Wayne llama hogar y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. Como ya vieron, esta vez le tocó el turno a Lil Wayne y en este video les hablaré de los lugares que uno de los primeros Lils en existir llama y ha llamado hogar, como su mega mansión actual en una isla de Miami, el lugar que tenía antes y más. Espero que el video les guste, si es así asegúrense de hacérmelo saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Dwayne Michael Carter Jr., mejor conocido como Lil Wayne o Weezy, es un rapero, cantante, compositor, ejecutivo discográfico, emprendedor y más. Considerado por muchos como uno de los artistas de hip hop más influyentes de nuestra generación, uno de los más grandes raperos de todos los tiempos y uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. Ha ganado muchos premios, entre ellos 5 Grammys y por supuesto es el CEO de Young Money Entertainment, su sello discográfico con el que ha firmado a muchos artistas icónicos. Y por supuesto que Lil Wayne ha tenido un montón de éxitos a lo largo de los años. Éxitos de los que podríamos hablar, pero este no es su video de antes de que fueran famosos. Además, estoy segura de que ustedes conocen estos éxitos a la perfección. Pero si no es así, por aquí les voy a dejar un link para que vayan a ver el video de antes de que fueran famosos que dicen Lil Wayne. En noticias más recientes, Lil Wayne habló de la muerte de George Floyd mientras estaba en el chat en vivo en Instagram de Fat Joe y presentó una perspectiva diferente a la de algunos, afirmando, Creo que cuando vemos estas situaciones, creo que también tenemos que entender que tenemos que ser muy específicos. Y lo que quiero decir con eso es que tenemos que dejar de verlo con una visión tan amplia. Lo que significa que tenemos que dejar de echarle toda la culpa a toda la fuerza y a todo el mundo. O a una determinada raza o a todos los que tengan una insignia. Tenemos que llegar a saber que es una persona y si queremos culpar a alguien deberíamos de culparnos a nosotros mismos por no hacer más que lo que creemos que estamos haciendo. ¿Qué piensan ustedes sobre el punto de vista de Weezy? Díganmelo en la parte de los comentarios. Pero hoy nos centraremos más en la vida de lujo del rapero que en cualquier otra cosa. Al momento de esta grabación, Lil Wayne tiene un patrimonio neto estimado de 150 millones de dólares o más. Lo que lo convierte en uno de los raperos más ricos del mundo y con eso ha comprado algunos bienes inmuebles muy elegantes. Aunque veremos la mansión actual de Weezy y a la que llama hogar en estos días, no es el primer lugar en Miami que posee. Solía vivir en otra casa aquí, la cual compró en 2011 por 11.6 millones de dólares según los registros públicos. La mansión anterior frente al mar de Lil Wayne estaba ubicada en la Gorse Island, que es una isla en la ciudad de Miami Beach. Y por supuesto, un vecindario exclusivo y privado. Desafortunadamente, mientras vivía aquí, le hicieron una broma. Alguien llamó a los servicios de emergencia y dijo falsamente que cuatro personas habían sido baleadas en la casa del señor Carter enviando a la policía a la escena. Por supuesto, después de que su dirección se volviera tan pública, Lil Wayne quería vender y aunque enlistó esta mansión por 18 millones de dólares en 2015, finalmente tuvo que reducir el precio y la terminó rematando por 10 millones de dólares. Esta mansión fue construida con un diseño contemporáneo y moderno. Abarca más de 1.390 metros cuadrados con 9 recámaras y 10 baños distribuidos en 3 pisos. Estaba hecha de acero y vidrio en su mayor parte y tenía un concepto muy abierto con ventanas de piso a techo. El piso principal tenía una sala de estar más informal y una gran sala de doble altura con una pared llena de ventanas con vistas al océano. Aquí también hay un comedor formal y una cocina de acero inoxidable con una gran isla y una alacena igual de grande. Otras características en toda la casa incluyen una oficina, una sala de recreación y un bar con fregadero. Lil Wayne tenía una impresionante suite principal de dos pisos a la que se podía acceder mediante un ascensor acristalado. Por supuesto, había un impresionante baño privado con vestidor y una terraza al aire libre. En toda la mansión hay diferentes terrazas o balcones para tomar el sol y disfrutar de las vistas. Y algunas de las características adicionales que seguramente Wisi agregó incluyen un estudio de grabación profesional, una piscina para tiburones e incluso un parque de patinaje en la azotea. El lote en el que se encontraba esta casa tenía más de 1850 metros cuadrados y aparentemente las nuevas reglas de la ciudad ya no permiten que las personas construyan casas tan masivas en lotes de este tamaño. Además de la piscina para tiburones y el parque de patinaje, también en la propiedad anterior de Lil Wayne había un muelle privado, una piscina adicional, un garage para tres autos y una amplia casa de huéspedes de tres dormitorios. Todo a solo 36 metros de distancia de la bahía, por lo que estar en esa casa debe de ser como estar en eternas vacaciones. Y aunque el rapero vendió esta hermosa casa y terminó siendo una perdida, se mudó a algo más grande y mejor también en Miami. Parece que a Lil Wayne le gusta vivir en Miami y a pesar de que en su casa anterior tenía una pista de patinaje en la azotea que la hacía parecer más costosa, realmente no era una mansión tan costosa. Es por eso que ahora Lil Wayne decidió gastar un poco más en el lugar en donde iba a vivir. Específicamente gastaría 17 millones de dólares en esta mansión. 2018 fue el año en el que WC encontró su residencia actual, que resultó ser otra mega mansión y está ubicada en la isla Allison frente a la costa de Miami Beach. Se encuentra en un vecindario de lujo similar a su última casa, pero en una ubicación aún más remota ya que se accede por puente porque se encuentra justo en el medio del canal que conduce a la bahía de Vizcain y luego al océano. Si eso no es suficiente privacidad para WC, de todos modos cualquier intruso tendría que pasar el foso que está en la entrada de la propiedad. Aunque no es un foso completo. El estanque en la parte delantera se siente como uno ya que se deben cruzar escalones de mármol flotantes sobre el agua para llegar a la puerta. De hecho todo el diseño de esta casa hace que se sienta como si la casa estuviera flotando en el agua. Si notan similitudes en el diseño de esta mansión con el diseño de la mansión pasada de Lil Wayne es porque el mismo arquitecto estaba a cargo de ambas. Ambos tienen un diseño muy abierto y moderno y una paleta de colores blancos y limpios. La mansión actual del rapero abarca más de 980 metros cuadrados de espacio habitable con 7 recámaras y 11 baños. Hay una gran puerta de entrada impresionante con madera de caoba y una vez dentro de la casa de Wissy, las paredes móviles hacen que sea difícil saber dónde termina el interior de la casa y dónde empieza el exterior. Por supuesto todos los espacios al aire libre se pueden cerrar ya que son con puertas corredizas de vidrio, pero el clima de Florida seguro no lo obliga a hacerlo. En el piso principal hay una gran sala con ventanas que se extienden desde el piso hasta los casi 7 metros de altura y que aprovechan la luz del sol durante todo el año. Aquí también hay una pared entera de vidrio que se abre al patio trasero. También hay otra espaciosa sala de estar que se abre a una amplia terraza con vistas al océano. Hay una cocina principal de diseño elegante con gabinetes de madera personalizados, electrodomésticos de última generación y habitaciones para el personal así como una cocina más pequeña con una entrada desde el patio trasero, lo que probablemente sea útil cuando se tienen invitados. Una de las habitaciones o áreas de la mansión de Lil Wayne que más me gusta es el atrio al aire libre en donde hay dos paredes de vegetación de por lo menos 6 metros de altura que se ven divinas y es un lugar perfecto para tomar el café en las mañanas, hacer yoga, es un lugar privado al aire libre con un ambiente de patio muy agradable. En cuanto a las habitaciones ocupan el nivel superior y cada una tiene su propio balcón privado. La mayoría de las habitaciones son muy al aire libre con vidrio deslizante alrededor de toda la habitación para tener la sensación como si estuvieras afuera. La suite principal de UISIS tiene el balcón más grande de todos. Una gran terraza en forma de L con zona de estar, sillón y vistas al océano. El baño adjunto también viene completo con un vestidor personalizado y un gran diseño. Todos los baños tienen una mezcla de vidrio y mármol y algunos incluso tienen paredes con vidrio deslizante, aunque eso los vuelve un poquito menos privados. Las habitaciones tienen las mismas ventanas de piso a techo que dan a otras habitaciones dentro de la casa. Otras características incluyen un cine en casa con pisos de roble rojo y sillones de gran tamaño, así como un ascensor. En la propiedad también hay un garage para tres coches y al salir al patio trasero de la mansión de Lil Wayne en Miami encontrarán una gran piscina de borde infinito, una cabaña con baño y una cocina al aire libre. También hay mucho espacio para preparar cenas y tener invitados, además de un acceso directo al agua azul clara del océano, ya que la mansión está a solo 33 metros de la costa. La casa de Lil Wayne tiene todo lo que se puede pedir. Está enfrente del mar, tiene cine en casa, piscina, todas las habitaciones tienen vistas al mar y se abre para que parezca que estás afuera sin estarlo. Tiene espacios con vegetación, cocina al aire libre, es una chulada. De verdad creo que puede que sea una de mis mansiones favoritas. Y supongo que debe de ser perfecta para Lil Wayne porque está en Miami, que aparentemente es un lugar en el que él disfruta vivir, tiene muchísima privacidad y está tan al aire libre que debe de dar paz y serenidad. ¿A ustedes qué les pareció esta mansión? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Lil Wayne. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!